La Voz, sirviendo a la comunidad hispana del Condado Burks, una nueva edición en los kioscos de periódicos cada jueves. Todas las semanas La Voz publica las historias que son importantes para usted desde lo que está ocurriendo en su calle, el quehacer comunitario y local, columnas de opiniones y deportes, hasta las noticias de sus países de origen. Si es importante para usted, La Voz lo tiene en sus páginas. La Voz, La Voz de su comunidad, ¿ya recogió su copia? La Voz